Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, yo soy Sara y yo soy Rai y vamos a hacer un rechallenge. Vamos a hacer un rechallenge, un rechallenge. Un rechallenge, un rechallenge. Acabamos de crear un rechallenge para solars. Digamos cómo se va a hacer este rechallenge. Nosotros vamos a tener unas copitas, unos cuacitos. Como yo soy la reina, yo lo tengo. Bueno, yo tengo la reina al reina. Vamos a tener una serie de preguntas. El que la conteste bueno va a ganar el juego. El que la conteste malo se lleva un tontazo en la cara. Lo vamos a ver. Ya. Patitorio. Chim, chan, puh, piel a po, pelo, tijera Son tres veces Chim, chan, puh, piel a po, pelo, tijera Chim, chan, puh, piel a po, pelo, tijera Ay, ya me rí, ya me rí Ay, padre, ah, donde? Comiendo mis preguntas La pregunta Mi pregunta no es tan fácil La mía tampoco ¿Qué te pasa? Ok, nada de que se come en Venezuela ¿Cuál es la segunda isla más grande de Venezuela? Ay, te pasa La isla de Margarita No ¿Cuál es? Nuestra mamá Dios ¿Y la tortuga? ¿Quién dijo? Sí, es el hermano ¿Quién dijo a quién? O sea, es el hermano No puedo pensar Dale Pero, tal vez, es tu herza Ok, es mi herza Me como cree en mi maquillana, digamos ¿Viene tu pregunta? No, no, nella to supposed to be, passe. ¡Qué tramposa! ¡Qué trampa! ¡Ay no! No racer la trampa. Tienes que saber que te suban. Tomas también, la trampa. ¿Cuál es el plato típico del Estado Bolívar? El Estado donde estamos ahora. Mi plato típico. El pabellón. ¡No! ¡Tantazo! ¡Ay no, qué mala! ¡Ay, la zapuaras! Las zapuaras de los títulos del Estado Bolívar, el pastel de morroco hoy, el queso guayanés que se le echa a las cachapas y el arroz con pollo del Estado Bolívar. ¿Por qué usted no sabía? Este es el... ¿Cuántos reconcimientos? ¡Ay, yo no sé nada de esto! ¡Tienes de Venezuela! ¡Dame una pista! Tiene un bolo y otro número. ¡Una y esa número! ¡Tada! ¡No, ya va! ¿No pasa de 20? ¡Chao! ¿10? ¡No! ¿Cuántos? ¡Tiene ya! ¡Ay, me paré por cinco! ¡Ay, sí, qué final! Yo con estas preguntas aprendí porque también un poco de cosas que ni sabía. ¿Qué? ¡Muchas! ¿Cuáles son las palabras más comunes de Venezuela? ¡Chamo! ¡Chamo! ¡Broma! ¡Pana! Yo, bueno, te voy a ponerlo tres, cuatro o cinco. Ajá, chévere. Tienes por lo menos adivinatriz. ¿Cuál dijiste? Chévere. ¡Broma! Esto es según Google. Así que el broma no está. ¡Pana! ¡Broma no está! Ok, pana. Chamo. 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 Este... ¡Naguara! ¡No! Me dice, tenéis mucha oportunidad. ¡Brom! Según Google. Ya les digo, ¿eh? Dice, chévere. Conchale. Pana. Guayoyo. Guayoyo. El guayoyo es que es el café muy clarito y fino. Según gusto. Según gusto. Como que es para que no nos conoce el más nuestro país. Bueno, lo bueno es que ustedes aprenden y vosotras llevamos por allá atrás. Por ustedes. ¡Qué etnia! ¡Ay, qué etnia! ¡Qué etnia! ¡Qué etnia! ¡Qué etnia! No sé. La cámara se apagó. Exacto. Y también sucedió un accidente con la camisa esa. Ah, sí. Por eso me lo tuve que cambia. Me pico horrible el orgullo. Ok. Este... ¿Qué etnia indígena tienen origen venezolano? Guayoyo. Guayoyo. Yo voy a ver qué va a pasar. ¡Yay! No sé cuánto está aquí. Tengo una. Ok. Siguiente pregunta. Vamos a ver. Vengo yo. Ajá. Esto te va a poner. ¿Cuál es la montaña más alta de Venezuela? El pico Bolívar. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Cómo que por qué? No. ¡Ay! ¡Punto para ti! ¡Punto para ella! 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 Tiene 498 de altitud. La más alta del mundo. Conociendo nuestro país. Sí. Siguiente pregunta. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Ay no me lo sé. ¿Cuáles son los instrumentos venezolanos? Ah ya sé. El arco. Cuatro y maraca. ¡Ay! Por favor. Ok. La cueva del Guacho. ¿Has visto verdad? No sé. ¿En dónde queda? En el estado de Moná. ¡Ah! Sí. Vamos allá. Ay paparayo. Yo también te pregunto. Ahora después de esto. Sí. Sí. Ay no es tarde. Porque ni siquiera tengo la respuesta. Ay no. No, dale. ¿Cuál es la comida del venezolano? El pabellón. Yo lo decía. El pabellón. El pabellón. El pabellón. El pabellón. El pabellón. El pabellón. ¿Cuál es la comida del pabellón? Del venezolano. La comida típica del pabellón. Pero el venezolano. Pero el venezolano. No puede ser la cachapa. Puede ser la cachapa. La limpa. ¿Es la típica o la comida normal? La comida. La comida. La comida. Yo decía comida. Ella me decía la típica. Cuéntame. No, no puede. La típica es la comida. Pero la comida normal. Pero ella no dice algo porque es la comida normal. Cuéntame. 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 No, no. 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 Claro que no. Yo sé que fue Miranda. Muchachos. Yo no sé que. Miranda. No. ¿Qué dice el papa? Fue Miranda papi. No. 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 Yo pensé que. Sí. Sí. Fue Simón Bolívar. Uuuu. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Uno, dos, tres. ¡Pum! ¿Cómo le llama el venezolano al marzudo? Violín. 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 También le llaman tupo. Ay, qué raro. Tenía un tupo. 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 Está bien. Es muy fácil. No te puedes llamar al cielo. Ya va. Bien así. Muy, muy, muy. Música típica de Venezuela. El folclón. No. ¿Qué? ¿Folclón? No. ¡Folopo! ¡Folar! ¡Farraga! ¡Farraga! ¡Cortazo! ¡Cortazo! ¡No! ¡Cortazo! ¡Woo! ¡No! ¡No se vale! ¿No, papá? Ok. El global. Ok, ok. Ah, chachas. Vente. Ay, pero no se vale. No. Te limpien, te limpien. No, no te enchaste. Sí. Verdadero o falso. Ay, qué visto. Es Venezuela el país más grande de Europa, excepto Rusia. ¿Verdadero o falso? Esta yo la ley ayer, pero no me acuerdo. ¿Falso? ¿O verdadero? Ya voy. No sé. Ajá, píralo. Ay, ya voy. No, ya dijiste la realidad. Pero es que no sé. No sé. No sé ya. ¿Qué? El tiempo en la pantalla. Uno. Perdón. Cinco. Cuatro. Tres. ¿Verdadero? Te doy otro salse. Ay, no. Verdadero, no importa qué salse. No, no. Verdadero. Ay, tú me querías hacerse verte y no me pasaste. Ah, voy ganando. Pájate, está fácil. Ajá. ¿Cuál es el parque nacional más grande de Venezuela? Vamos, vamos. No le digas. El parque... ¿Pero parque como? ¿Natural? No le digas. No le digas. Yo sé cuál es ella. ¿Cuál? El parque Canaima. No le digas. Es que yo tampoco me sabía el nombre. Yo lo investigué. Tapicapeco, que era el estado de Amazonas. ¿Qué es? Fue creado en 1991 y tiene 3.890 kilómetros cuadrados. Aquí tiene... Aquí te lo damos y que querías darte porque... Vamos a cerrar el libro aquí. ¿Cuáles países formaron la Gran Colombia? Ay... ¿Colombia? Es como que... ¿De qué color es el caballo blanco? Este más bonito. Ya lo voy a decir. Ajá. La que me estás diciendo. No lo digas. No lo digas. No lo digas. No lo digas. Venezuela. Obviamente. Ecuador. Ecuador. No, no. Falta uno. Chile. 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 El chile. No sé. Claro que no. El chile. El chile. Ecuador. Ecuador. Bueno, yo dije Ecuador. Colombia y Venezuela también. Y Panamá. ¿Cuál es el estado más grande de Venezuela? No veas a nadie. El estado bolígrafo. Ah, que se las da. 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 ¿Cuál es la capital de Nueva Esparta? Está fácil. Tiempo. Está fácil porque tú no la sabes. Te la buscaste. Tres, dos, uno. No, quito la mano. 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 Ya casi lo tienes. Así, casi. Ya. Esta niña necesita para terminar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La asunción. ¿Cierto? Con mi mano. Con mi mano. Así que aplausos. No sé por dónde leí. Ya va. Y listo. Ya esta fue mi última pregunta. Hola, a cerrar con la pregunta antes. Ahí el piso está bien. El piso está bien. El piso está bien. Cuidado. Que lo va. Bebida típica venezolana. Yo puse tres, así que... Bueno, no, puse tres. Son tres. Según Google. No, no. No, aceptaste que estaba aceptando. No. Yo hoy me acepté tres y tú no me la dejaste pasar. Así que no. Ajá. El café. ¡Ah! ¡Jajaja! 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 Sigue diciendo. Sigue diciendo. Sigue diciendo. Ajá. Papelol con limón. Sigue diciendo. ¿Por qué te lo puedes hacer? Dale. Este, ajá. El papelol con limón. No veas para allá. No tienes para allá. El papelol con limón. El café. Y otra bebida. El nestico. Está el papelol con limón ama. Está la chicha que es muy típica. Y... No sé qué es. ¿Qué es esa? Esa que la nota de ella quedaba. Dios que diga. Y el café. El café. El café. El café. El café. El café. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!